¡Gol de Gonzalo! Lo que se está dando el partido es de que el Real Madrid va a apretar muchísimo, pero es muy rápido. Oye, Bruno. Bruno Iglesias que para, levanta la cabeza y cambia hacia la izquierda la calidad. Fenomenal y con tranquilidad ha conseguido recuperar ese balón. Bruno, Bruno. Como dejes huecos al Real Madrid, pues sucede lo que... Vamos a ver. Corre arriba, cuidado, gole, 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 gole. ¡Qué balón bien puesto! ¡Que Rosquita se impone! Hasta que no el Madrid pueda ampliar. La renta va a estar ahí. El Real Madrid dentro del área de espaldas. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Bruno! ¡Qué jugada del Real Madrid 3-1! Y bueno, y el control... Ahí va Víctor Víctor que juega. Ojo a la salida. Cuidado, Bruno. Bruno va por dentro. Cabeza arriba. Hacia un lado y hacia otro. Buscándolos a... No sé si David de la Víbora. Otra vez. ¡Segundo palo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Cuarto! ¡Cuatro a uno! Es que además... Bueno, pues si acaso... Vamos a ver. Ahí va. Ahora primer palo. En horizontal juega para Bruno. Bruno va hacia atrás. Cuidado con perder la pelota ahí. No lo hizo. Y toca para Marvel. Marvel no para Bruno. Bruno tiene cerca a Néstor. Puede salir. Lo hace con el cambio de rim. ¡Qué buena! ¡Qué pasa! Para Salazar. Salazar, ojo, que llega de la Víbora. De la Víbora dentro. El área de la Víbora... Ojo, Bruno. Bruno con Sala. Sala que se desplica por la... Viene a recibir Bruno. Doblete de momento, Bruno. El Robio Maja Onda está mucho más atrás. Está jugando con cinco atrás. Con lo cual... Ahí está jugando de la Víbora. De la Víbora la frontal. Aparezco Bruno de la Víbora. Línea de fondo. Saca el centro. Atrás. No me ha parecido que haya sucedido nada. No, se ha quitado. Lo estaba buscando. Juegué ahí, cómo se va. Marvel, Marvel para Bruno. Bueno, Bruno recibe esa línea que divide los dos terrenos de juego. No sé si se la da en la cara, pero ha estado a puntito. Y luego el centro ha sido muy bueno, eso sí.